Este domingo 24 de abril a las 8 de la tarde, la artista local Agueda Ortega realizará una improvisación y performance en el Espacio Cultural Multidisciplinar La Polivalente, en calle Lagunilla 53, en Málaga. Mediante la danza Buto, nuestra vecina, acompañada por otros amantes de este arte, explorarán el sonido y el movimiento a través del cuerpo, del espacio y de las miradas de los presentes. Buto es el nombre que se utiliza para referirse a una serie de técnicas de danza creado en 1950 en Japón por Kusa Ono y Tatsumi Ihikata, en el que el bailarín debe olvidar las limitaciones de su cuerpo ahondando en el subconsciente. En nuestro país, uno de los referentes es Jonathan Martino, del que podrán conocer más a través de la web butosofia.com. Las personas que quieran acudir a esta cita deberán hacer una reserva enviando sus datos a la dirección de correo electrónico